Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Tal y como lo anunció CNC Noticias Valledupar el pasado lunes, se entregó ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses en un motel al sur de Valledupar. Esta persona será judicializada en las próximas horas por el delito de homicidio en calidad de garante. La entrega fue voluntaria y ellos tenían que hacer, lógicamente, el procedimiento que hoy hicieron, acompañado, lógicamente, él de su defensor. Nunca salió, solo que el cuidado de él a partir del momento en que me entero, que ya tenía, ya pesaba una orden de captura porque tenía, la experiencia me decía, en cualquier momentico él estaba en su casa y le dije a él, lo cambié a un lugar, fue la defensa quien tomó la decisión, porque sabía que en cualquier momentico iban a hacer lo que hicieron, entonces lo cambié y después dije que lo buscaran a través de mí y yo sabía cuándo. La Fiscalía redireccionará la investigación y sabrá qué hacer, porque yo sí tengo elementos materiales probatorios suficientes para dejar claro que Humberto Manuel Olivella no tiene responsabilidad de una de estos ocho. Si se necesita, tiene que hacerlo la Fiscalía. Vamos a ver qué imputa. Si se hace necesario, tendrá que ordenar a la Fiscalía para que dejen aclarado todo de una vez. Un preso de la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue asesinado de varios impactos con arba de fuego en el barrio Brisas de La Popa. Esta persona se encontraba con 72 horas de permiso. La víctima fatal de este hecho a sangre fría respondía al nombre de Alexander Ocampo Flores, de 50 años, conocido como Pachola, quien se encontraba en dicho centro penitenciario por el delito de homicidio. En los actos urgentes se establece que tenía 72 horas de permiso por parte del INPEC y se hicieron los actos urgentes, la SIJIN y en coordinación con el CTI. El comandante de la Policía del Cesar dio detalles acerca de la alteración del orden público que se registró en el corregimiento de Loma de Calentura, si crejó una persona fallecida. Nuestros policías acuden al lugar para tratar de, ante todo por voces de auxilio, salvaguardar la vida y la integridad del conductor del camión. Gracias a Dios se pudo sacar y le hizo al conductor. Sin embargo, estas personas arremeten, una multitud de unas 300 personas arremeten contra nuestros uniformados, de lo cual sale un policía lesionado, sin gravedad. Y pues una vez que se viene toda la muchedumbre, pues tienen los policías que finalmente replegarse hacia otro lugar y finalmente minutos después se recibe la información en el hospital que llega una persona herida por arma de fuego y posteriormente fallece en el hospital de La Loma. En las últimas horas, dos jóvenes se quitaron la vida en el municipio de Agustín Codazzi. Preocupados, los habitantes le piden a la Secretaría de Salud Municipal realizar campañas para prevenir el suicidio. El primer caso se registró a las 5 de la tarde de este martes en el barrio Rodrigo Álvarez. La víctima fue identificada como Arley Quintero Carrillo. El segundo caso ocurrió en Urbanización María Eugenia. La víctima respondía al nombre de John Fer de la OZ de 22 años. En un accidente de tránsito registrado en la vía San Alberto, que comunica con San Martín Cesar, falleció un menor de 12 años y su madre, de 35 años. Las víctimas fatales fueron identificadas como Claudia Patricia Álvarez Moreno, de 35 años, quien fallece en el lugar del siniestro, y Keiler Santiago Guarner Álvarez, de 12 años, quien murió en un centro asistencial. Cuatro barrios del municipio de Pelaya fueron pavimentados. Gracias a la gestión del gobierno que lo hace mejor. Esta obra tuvo una inmersión de 1.100 millones de pesos y se beneficiaron 70 familias. 1.200 botellas de licor adulterado fueron incautados en las últimas horas en un operativo por parte de la Policía Nacional en diferentes establecimientos abiertos al público en la calle 12 del barrio San Joaquín de Valledupar. 1.200 botellas de licor adulterado, todo su sistema de estampillas estaba totalmente adulterado, y por ese motivo se deja a disposición de renta departamental. Diferentes cantantes de la música vallenata iniciaron el año 2023 con cambios en sus nóminas. Ana del Castillo, Diego Daza, Peter Macarrés, Churro Díaz, entre otros artistas, estrenan músicos, acordeoneros y managers. La reina vallenata laurataliana Daza Lacutir representará a Fonseca en el reinado intermunicipal del Carnaval de Riohacha LGBTI. Este evento se realizará del 14 al 16 de febrero en la capital de La Guajira. Con orgullo exacto represento el municipio que Juglares vio ahora a ser. Soy Fonseca. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Tal y como lo anunció CNC Noticias Valledupar el pasado lunes, se entregó ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses en un motel al sur de Valledupar. Esta persona será judicializada en las próximas horas por el delito de homicidio en calidad de garante. Esa es una decisión de la defensa después de conocer los hechos que ocurrieron el primero de enero del año 2023 en el motel Santa Bárbara. Decisión de la defensa es más. La defensa, desde el primer momento, tuvo a bien entregarle a la fiscalía, a través de su investigador, elementos materiales probatorios, que es un elemento muy técnico, como es el celular de mi representado, donde ahí hay información importante que podía orientar tanto al investigador como al director de la investigación, en este caso al fiscal, y no se diera lo que al final sucedió, que fue librarse una orden de captura en contra de mi representado. Se puede decir que en el tiempo que tengo de estar en este sistema penal acusatorio, por primera vez, creo, he tenido la oportunidad de reunir elementos materiales probatorios que me permitan decir que estoy en igual de condiciones que la fiscalía, porque ahora sí tengo elementos materiales probatorios para desvirtuar esas imputaciones o las razones que llevaron a proferir una orden de captura en contra de Humberto Manuel Olivella por delito de secuestro, acceso carnal violento, homicidio. Tengo elementos para desvirtuar totalmente eso. Es más, la fiscalía tendrá que redireccionar la investigación, y Colombia, y hasta en el exterior, porque está una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, y entonces van a saber la verdad. Al haber representado usted a Humberto Manuel Olivella, ¿esto es un atenuante para su defensa o para que se ha mirado con algún beneficio? No, es que yo no estoy pensando solo eso, Quique, estoy pensando no como beneficio, ni tanto como atenuante. Estoy pensando para que el mundo sepa la verdad, y para que la fiscalía no siga cometiendo esos errores que a la postre termina haciendo un daño inmenso a quien se encuentra vinculado a un proceso. Porque si la fiscalía cuidadosamente hace un estudio técnico de ese elemento material y probatorio que se le entregó sin duda alguna, no existiera esa orden de captura, y podía llevar una investigación seria y que no diera el traste, y no estuviéramos nosotros en esta circunstancia. Es más, vuelvo y le digo, redireccionar la investigación, porque no veo en qué conducta puede estar en curso mi representado. ¿Por qué se demoraron tanto para presentar a Humberto Manuel Olivella ante las autoridades? Claro, hay dos razones. A mí me tocó desplazarme hasta la ciudad de Bucaramanga, donde permanecí por los paros 12 días, pero mientras tanto estaba a través de la unidad investigativa de la defensa orientando una investigación seria que me permita a mí presentarlo con garantía y con igualdad, igual que la fiscalía. Con el CTI se coordinó la entrega, es decir, no fue que, no, la entrega fue voluntaria, y ellos tenían que hacer, lógicamente, el procedimiento que hoy hicieron, acompañado, lógicamente, él de su defensor. ¿Qué le brindó la fiscalía a ustedes? Todas las garantías, respetarle los derechos legales, constitucionales que tiene mi representado, y efectivamente, han sido muy garantes y han cumplido la orden que pidió el fiscal, y aquí ahora preparamos para las audiencias preliminares, donde nosotros vamos a mostrarle tanto al juez de garantía, a la fiscalía y al mundo que mi representado no esté en curso en ninguna conducta. Abogado, ¿en algún momento Humberto salió de la ciudad de Valledupar? Porque en algún momento también se dijo que él estaba oyendo y se encontraba fuera del departamento. No, nunca salió, solo que el cuidado de él a partir del momento en que me entero, que ya tenía, ya pesaba una orden de captura porque tenía, la experiencia me decía, en cualquier momentico él estaba en su casa, y le dije a él, lo cambié a un lugar, fue la defensa quien tomó la decisión, porque sabía que en cualquier momentico iban a hacer lo que hicieron, entonces lo cambié y después dije que lo buscaran a través de mí, y yo sabía cuándo. Abogado contractual, ¿qué va a pasar con la madre de la bebé que falleció, que ahora se está inculpando y es la que está señalando que ella fue amenazada y todo? Vuelvo y le digo, la fiscalía redireccionará la investigación y sabrá qué hacer, porque yo sí tengo elementos materiales probatorios suficientes para dejar claro que Humberto Manuel Olivia ya no tiene responsabilidad de alguna de estos hechos. ¿No hace sumación de cadáver? Si se necesita, tiene que hacerlo la fiscalía. Vamos a ver qué imputa. Si se hace necesario, tendrá que ordenar a la fiscalía para que dé aclarado todo de una vez. Un preso de la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el barrio Brisas de La Popa Esta persona se encontraba con 72 horas de permiso La víctima fatal de este hecho a sangre fría respondía al nombre de Alexander Ocampo Flores de 50 años En el comunicado las autoridades indicaron que el hoy fallecido se bajó de un taxi exactamente en la manzana 14 de la casa 304 del mencionado sector Cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon hasta acabar con su existencia De acuerdo a las autoridades el hombre tenía 72 horas de permiso, es decir del 31 de enero al 3 de febrero Una persona que presenta antecedentes precisamente por el delito de homicidio Fue víctima también con arma de fuego la noche anterior en el barrio Brisas de La Popa Una persona que se encontraba con medida de aseguramiento en la cárcel La Tramacúa Sin embargo en los actos urgentes se establece que tenía 72 horas de permiso por parte del INPEC Y pues se hicieron los actos urgentes, la SIJIN y en coordinación con el CTI para el desarrollo del proceso judicial Al lugar de los hechos arribó el abogado apoderado de la víctima Quien aseveró que su cliente había tenido inconvenientes con el pluma de la cárcel por temas de convivencia El comandante de la policía del Cesar dio detalles acerca de la alteración del orden público Que se registró en el corregimiento del Loma de Calenturas y crejó una persona fallecida Realmente es un caso desafortunado, un caso lamentable Que inicia bajo el comportamiento de algunos ciudadanos que tenían la intención O que más bien hurtaron un camión que estaba varado sobre la vía en el sector del cruce del corregimiento de la Loma Nuestros policías acuden al lugar para tratar de, ante todo por voces de auxilio, salvaguardar la vida y la integridad del conductor del camión Gracias a Dios se pudo sacar ileso al conductor Sin embargo estas personas arremeten, una multitud de unas 300 personas arremeten contra nuestros uniformados De lo cual sale un policía lesionado sin gravedad Y pues una vez que se viene toda la muchedumbre pues tienen los policías que finalmente replegarse hacia otro lugar Y finalmente minutos después se recibe la información en el hospital que llega una persona herida por arma de fuego Y posteriormente fallece en el hospital de la Loma Pero el disparo salió de parte de la uniforme de la policía Todo lo hemos dejado a disposición de la Fiscalía El CTI realizó las diligencias de actos urgentes Con el fin de realizar toda la investigación judicial que corresponde en estos casos Entonces estamos abiertos a cualquier investigación por parte de la autoridad competente Coronel, el alcalde del Paso, Andrea de Agón, pide un pie de fuerza Ya que hay 14 policías para 25 mil habitantes del corregimiento de la Loma ¿Qué hay que decir? Bueno, sí, ahí hemos enviado un apoyo importante Estamos haciendo controles en lo corrido de este mes de enero Ya llevamos 5 capturas por porte ilegal de armas 5 armas respectivamente Armas de fuego Incautación de una motocicleta y otra motocicleta también recuperada por hurto Es un trabajo que se viene haciendo ahí Se están dando unos resultados importantes También tener en cuenta que ha sido nombrado un comandante reciente Un comandante nuevo y que está desplegando la actividad de policía en el municipio Y en el corregimiento de la Loma De una manera muy eficaz Y la idea es trabajar de la mano con las autoridades locales Especialmente con nuestro señor alcalde en materia de seguridad ciudadana Estás viendo Canal Tema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Celuches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El poderoso Frente al parque de las almojámaras La paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En las últimas horas Dos jóvenes se quitaron la vida En el municipio de Agustín Codazzi Preocupados Los habitantes Le piden a la Secretaría de Salud Municipal Realizar campañas Para prevenir el suicidio Este nuevo hecho Que tiene preocupados A los habitantes de Codazzi Ocurrió en la urbanización María Eugenia La víctima Fue identificada Como Johnfer de la Oz Quien desde hace varios días No había sido visto Por sus vecinos Quienes preocupados Se acercaron Hasta la vivienda Donde residía El hoyo exciso Y sintieron que la casa Enmanaba un olor fétido Por lo que llamaron A las autoridades Al llegar al sitio La policía Halló el cuerpo Sin vía de Johnfer Colgado de una cuerda Atada al techo Y en estado De descomposición Mil doscientas botellas De licor adulterado Fueron incautados En las últimas horas En un operativo Por parte de la Policía Nacional En diferentes establecimientos Abiertos al público En la calle 12 Del barrio San Joaquín De Valledupar El día de ayer Precisamente Se hace la incautación De mil doscientas botellas De licor adulterado Todo su sistema De estampillas Estaba totalmente adulterado Por tal motivo Son incautadas Y dejadas a disposición De rentas departamentales Esto ocurrió En el sector comercial De la calle 12 De la ciudad Y por tal motivo Son dejadas a disposición Y son Son Materia Pues de De control Por parte de las autoridades Locales ¿Es adulterado O de contrabando? Es licor adulterado Tener en cuenta Que Todo el material Probatorio Y todo el sistema De estampilla Está adulterado Y por ese motivo Se deja a disposición De rentas departamentales Controles Que venimos desarrollando Cada semana Con los Diferentes grupos En este caso Nuestro grupo De policía fiscal Y aduanera En el departamento Permanentemente Viene haciendo Estos Operativos No solo en Valleupar Sino en diferentes municipios Y en las vías principales Del departamento Es importante Mencionar Que la policía nacional Rechaza Todos estos comportamientos Que pueden alterar Vulnerar la salubridad pública La invitación Es a Informar A la línea de atención 123 De la policía nacional Acudir a las diferentes Estaciones de policía A los CAI Con el fin De brindar Información Para minimizar Todo este tipo De situaciones Que alteran Repito El buen desarrollo De las festividades Y ahorita Que estamos en Actividad de precarnaval Y se nos Avecina Como usted lo Manifiesta El tema De Fiestas De De carnaval Y obviamente Muy seguramente Seguiremos Trabajando Para las festividades De festival Vallenato En la ciudad Valleupar En las últimas horas Dos jóvenes Se quitaron la vida En el municipio De Agustín Codazzi Preocupados Los habitantes Le piden a la Secretaría De Salud Municipal Realizar campañas Para prevenir El suicidio Arley Quintero Carrillo Se quitó la vida Al interior De su vivienda Obicada en el barrio Rodrigo Álvarez De Codazzi Cesar Según versiones De las autoridades El cuerpo Fue hallado A las 5 La tarde De este martes Por sus familiares El cuerpo Del joven Se encontraba Suspendido De una cuerda Atada A su cuello La cual A su vez Estaba amarrada Del techo Se conoció Que la víctima Era de oficio Mototaxista Al cierre De esta emisión Se desconocían Los motivos Que llevaron Al joven A ponerle fin A su vida La inspección Al cuerpo Fue realizada Por las autoridades Correspondientes Y llevado Al Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Cuatro barrios Del municipio De Pelaya Fueron pavimentados Gracias a la gestión Del gobierno Que lo hace mejor Esta obra Tuvo una inmersión De 1.100 millones De pesos Y se beneficiaron 70 familias Habitantes De los barrios José María Tortilas María 1 Y 2 Y el Tucero Fueron los beneficiados De la pavimentación En concreto Rígido De más de 656 metros Lineales Que mejorarán Las condiciones De vida De más de 70 familias Que gracias A esta obra Hoy ven Sus viviendas Valorizadas En esta obra Fueron invertidos 1.100 millones De pesos Financiados En un 91% Por el departamento Y un 9% Por el municipio Estos tramos Pavimentados El gobernador Andrés Mesa Araujo Señaló Que son más De 60 mil Millones De pesos Los que Ha invertido El gobierno Del Cesar En este municipio Durante Este evento También se hizo Presente La biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques Que entregó A la biblioteca Local Un mobiliario Infantil Compuesto Por sillas Y mesas Para que los niños Tengan mayor comodidad Al momento De visitar Este lugar En un accidente De tránsito Registrado En la vía San Alberto Que comunica Con San Martín Cesar Fallece un menor De 12 años Y su madre De 35 años Una mujer Y su hijo De tan solo 12 años De edad Perdiaron la vida En un trágico Accidente de tránsito Registrado La tarde Este martes En la vía Que une A los municipios De San Alberto Y San Martín Sur del Cesar En el hecho El conductor Quien es esposo Y padre De las víctimas Mortales Resultó Con lesiones Leves La familia Se movilizaba En la ruta La Dorada Cartagena En un vehículo Renault De placas MNN956 El cual Impactó Con la parte Trasera De un camión Que transportaba Pañales Las víctimas Mortales Fueron Identificadas Como Claudia Patricia Álvarez Moreno De 35 años Y Keyler Santiago Guarner Álvarez Mientras Que el conductor Es David Gualberto Guarner Hernández De 41 años Momentos De angustia Se vivieron En plena Vía Donde Conductores Y transeúntes Intentaban Auxiliar A la familia Ya que Los tres Habían quedado Atrapados Entre el Amasijo De hierro En el que Quedó Convertido El pequeño Vehículo De color Verde El camión Furgón De placas KMJ 556 Cubría La ruta Girardoma Y Cao Según Algunos Testigos Del hecho El conductor Del tinguo Intentó Esquivar Un hueco Y perdió El control Ocasionando Este lamentable Tragedia La mujer Falleció Al instante Mientras que El menor Fue remitido De urgencias Al hospital De San Martín Donde murió A pesar Del esfuerzo De los galenos Hasta el lugar Se trasladaron Unidades De la policía De tránsito Quienes Inspeccionaron El cadáver E iniciaron Las investigaciones De este Aparatoso Accidente Algunos Conductores Aprovecharon El momento Para pedir A INVIAS La reparación De la vía Ya que El mal estado En la que Se encuentra Ha ocasionado Graves accidentes Casi a diario En la zona En la localidad De Fontibón Mediante Planes De registro Control Y solicitud De antecedentes A personas Y vehículos Por la carrera 81A Con calle 22 Se logró La recuperación De un vehículo Tipo camioneta De marca Toyota De placa CUW 390 La cual Había sido Hurtada En Valledupar Aguachica Capital Del sur Del Cesar Recibió Al gobierno Lo hacemos Mejor Para inaugurar Dos importantes Obras Y entregar 110 Bicicletas Destinadas A los estudiantes Más vulnerables De ocho Instituciones Educativas Oficiales Inauguramos Esta importante Obra La avenida El Chivo Más de mil Metros Lineales Construidos Y pavimentados Esto hace Parte De la estrategia Diseñada Y construida Por el gobernador Luis Alberto Monsalvo 6.400 millones De pesos Cofinanciados Con el alcalde De Aguachica Una obra Muy importante Que coadyuva El proceso Del mejoramiento De ordenamiento Del territorio De Aguachica La planificación Urbana Y seguimos Trabajando Por este importante Municipio Oiga Me siento Más contento Porque Verdad Se cumplieron De estos grandes Contrónicos Gracias Luis Alberto Monsalvo Gracias Cielo Génico Porque Llenaste De alegría Y de mejor calidad De vida Para estos sectores Más vulnerables Gracias Andrés Mesa Y gracias Al equipo Lo hacemos Mejor Con Primero Aguachica Porque Las obras Son las que Nos hacen Que hacer Importante Y que hagan La historia De un departamento Y de un municipio Y vamos Para adelante Con la avenida Cielo Porque esta es La conexión Con la ruta De todo A nivel Nacional Nos encontramos En la institución Educativa San Francisco El Corrimiento De Palenquillo Municipio De Gamarra Dando la bienvenida A este año Escolar 2023 Seguimos Trabajando Desde la gobernación Del Cesar En área De mejorar Calidad Mejorar Cobertura Con muchas Estrategias Encaminadas A eso Como el programa De bilingüismo El plan De infraestructura Educativa La dotación De diferentes Instituciones Educativas En todo El departamento Del Cesar Hoy Le garantizamos A los estudiantes El plan De alimentación Escolar El transporte Escolar Que venimos En articulación Con todos Los alcaldes Municipales Y esperamos Y deseamos Que sea Un exitoso Año Escolar 2023 Para todos Los estudiantes Del departamento Del Cesar Bueno La verdad Es que el colegio Tiene mucha necesidad Ya Como Me escucharon Hablar allá Nosotros Necesitamos Una cubierta Ya que Los estudiantes No tienen Donde hacer Su educación Física En horas De calentamiento Del sol También Necesitamos Un salón Múltiple Nosotros No tenemos Ese espacio Para hacer reuniones Fíjense Hoy la historia Donde nos tocó Hacer la reunión Con el señor Gobernador Esperamos Pues de que La administración Municipal Y la administración Departamental Nos colaboren Nos colaboren Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo Satellital 24 7 Alarmas Con sensor De proximidad Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo Central para puertas De carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los caciques En el grupo Empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de abogados Y Carpio Bienes raíces Contamos con un equipo Capacitado Para brindar Los más eficientes Servicios de asesorías Consultoría Interventoría En el área legal Así como el área De la administración De inmuebles Estamos ubicados En la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos Al 316-666-1017 Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y funqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos En tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros A Supergiros llega la ñapa Blanco o arroz de fideos Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah Y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque De las Albojámaras La Paz Cesar Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Diferentes cantantes De la música Vallenata Iniciaron el año 2023 Con cambios En sus nóminas Ana del Castillo Diego Daza Peter Macarrés Churo Díaz Entre otros artistas Estrenan músicos Acordeoneros Y managers El mundo vallenato Inició el año 2023 Con un revolcón En varias agrupaciones Que registran Nuevos ingresos De integrantes Y una serie De traspasos Como en los equipos De fútbol Las novedades En los conjuntos Vallenatos Son los siguientes A la agrupación De Diego Daza Llega el guitarrista Tito Mangarrés Quien estaba Con Churo Díaz El bajista Marlon Gutiérrez Quien estaba Con Silvestre Dangón Reemplaza A Jesús Camilo Caldera Jean Mejía Nuevo bombardista Y trompetista José Cruz En fotografía Y video A la agrupación De Ana del Castillo Llega el acordeonero Chide García Se va El corista Cristian Barrios Y llega En su reemplazo Marlon Martínez A la agrupación De Peter Mangarrés Ingresa El ingeniero Miguel Zapata Por Moisés Serrano Moisés Guardia Pasa como productor De Tarima Y sale Santiago Jaramillo A la agrupación De Churo Díaz Ingresa El guitarrista Eder Bautista Quien estaba En la banda Del Cinco Y a la banda Del Cinco Llega Javier Yepes A integrar El equipo De managers Antes era El productor De Peter Mangarrés Juanpa A concha Entra como Nuevo guitarrista Procede De la agrupación Del mono Zabaleta Entra Ricardo Ustaris En las congas Y tumbadoras Se estrena Hanner Araujo Como ingeniero De sonidos Procedente De la agrupación De Karen Lizarazo Deimer Gámez Entra al equipo De fotografía Y videos Renunció Osman Hinojosa Del equipo De managers Para iniciar Nuevos proyectos Ay yo quiero Ser feliz Pero cerca De ti Porque si no es así Yo me muero A la agrupación De Omar Gélez Se va el acordeonero Sergio Gélez Para iniciar Su propio proyecto Musical A la agrupación De Oscar Camarra Llega Moisés Acosta Como ingeniero De sonido Por Carlos Cortés Y Harlin Camargo Entra Al equipo De marketing ¿Cómo se llama? ¿Me tienes loco? No lo sé Y solo No puedo ver Al equipo Del mono Zabaleta Llega El guitarrista Javier Guao Quien estaba Con Diego Daza Y reemplaza A Juan Paconcha Quien se fue Con la banda Del 5 En la agrupación En la agrupación De los Camorales Están buscando Nuevo acordeonero Porque Chide García Se fue Se fue Se fue Se fue con Ana Del Castillo Han recibido Llamados Han recibido llamados De otras agrupaciones La reina vallenata Laura Taliana Daza Lacutir Representará Fonseca En el reinado Intermunicipal Del carnaval De Riohacha LGBTI Este evento Se realizará Del 14 Al 16 De febrero En la capital De La Guajira Soy Laura Taliana Daza Lacutir Orgulloso Representante De mi bello Municipio Fonseca En el reinado Intermunicipal Carnaval De Riohacha 2022 2023 LGBTI Y para mí Es un honor Ser la portadora De esta banda A favor De la cultura Y la diversidad Con orgullo Exalto Y represento El municipio Que Juclares Vio nacer Soy Fonseca Hola Muy buenas El reinado Del carnaval Riguachero Se realiza Bajo la dirección De Juliana Paola Severiche Con el objetivo De darle inclusión A la comunidad LGTBI Quienes gozarán De esta festividad Que se organiza Anualmente Música 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 Música